Con el fin de que los productores sean apoyados, que encuentren un mercado y que vendan todo, es que se está promoviendo la creación de ferias del productor en los diferentes distritos del Cantón de Pérez Celedón. Roberto Chacón, jefe cantonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dijo que este tipo de iniciativas ya existen en localidades como Pejiballe, San Isidro del General Barú y Rivas. También se espera que en otros distritos se organicen. Bueno, hemos estado hablando en los distritos, por ejemplo, San Isidro tiene sus ferias, Rivas tiene sus ferias, Barú tiene sus ferias. Hemos hablado acá en Pejiballe, hemos hablado en San Pedro, hemos hablado en Cajón, en Río Nuevo había una feria, tenemos que volver a retomarla porque se está dando un impas ahí de organización en la comunidad, pero sí hemos hablado a nivel de todos los distritos. Este tipo de iniciativas se trabaja de la mano con las asociaciones de desarrollo. ¿Con la idea de qué? De que el producto de Pejiballe no vaya hasta San Isidro y que vuelva a regresar otra vez en manos de los consumidores. Sí hacemos un llamado muy importante a la comunidad que apoye este tipo de eventos, porque es muy importante para los productores, los artesanos, etcétera, todo lo que podemos ver el día de hoy. Entonces, si es un tema que nosotros hemos estado analizando, el Ministerio de Agricultura, a través del ministro, él ha ido pensando de que es importante promover mercados locales, como existen en Achorotega, en Abrunca, también se piensa en mercados a nivel de los cantones, o mercados inteligentes, de manera que ahora la gente con una aplicación solicite el producto y el producto le va a llegar a la casa. En el MAC considera gran importancia estas actividades. Este tipo de eventos es muy importante porque esto es una actividad como muy comunal, es una actividad en donde la gente viene y aparte de ser un día sábado, también vienen y comparten con el resto de la comunidad, entonces esta parte es muy importante para nosotros. Eso sí, se promueven que esas ferias sean los sábados.